Muy buenos días, aquí le presento la información en Ahora Noticias Express. El gobernador Marco Mena anunció a través de sus redes sociales apoyos al sector productivo por 275 millones de pesos ante la crisis de la emergencia sanitaria por COVID-19. A continuación le presentamos el video completo. Paisanas, paisanos tlaxcaltecas, el país vive dos crisis profundas en este momento. Por un lado, la emergencia de salud por COVID-19 ya en fase 3. Nosotros iniciamos medidas de esta fase desde hace semanas. Hemos balanceado el cuidado a la salud con el cuidado a la economía del Estado. Por otro lado, el país está iniciando la crisis económica más severa que haya tenido desde la Revolución. Antes de que se desencadenaran las dos crisis, en 2019, Tlaxcala alcanzó el crecimiento económico más alto de los últimos 15 años. Niveles históricos de empleo formal. Segundo lugar nacional en crecimiento industrial en México. La mayor inversión del sector productivo en tres años. Y el tercer lugar en reducción de pobreza a nivel nacional. En 2020, sin embargo, COVID-19 amenaza tanto la salud de los tlaxcaltecas como nuestra economía. Hay que enfrentar estos problemas y tenemos que superar este momento. Para defender el empleo, nos pusimos de acuerdo los sindicatos y organizaciones de trabajadores, los empresarios y sus representantes y el gobierno del Estado. Nos comprometimos y firmamos un acuerdo. Se llama Para la defensa del empleo y del sector productivo. A partir de este acuerdo, quiero anunciar las siguientes medidas de apoyo emergente a la economía. 1. Fondo de 50 millones de pesos para la protección del empleo e ingreso de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por medio de FOMTLAX, del gobierno del Estado, les otorgaremos créditos de hasta 50 mil pesos. Además, las empresas con un crédito vigente en FOMTLAX podrán posponer sus pagos hasta agosto sin recargo alguno. 2. Fondo de 10 millones de pesos para apoyo emergente al sector turístico, que es de los que más impacto van a tener por las dos crisis. 3. Fondo del gobierno de Tlaxcala con NAFIN para negocios y comercios. Será de hasta 200 millones de pesos para créditos en bancos con garantía de NAFIN. Esto además de las facilidades fiscales que ya he anunciado, tales como la suspensión del impuesto sobre nómina de mayo a junio, la suspensión del impuesto sobre servicio de hospedaje durante el resto del año y la iniciativa de ley estatal de mejora regulatoria para reducir tiempos y costos de las empresas. 4. Vamos a ampliar la validez de los dictámenes de protección civil a dos años en lugar de uno para empresas que no manejen residuos peligrosos, para que reduzcan costos. Y 5. Como un apoyo directo al campo, vamos también a duplicar el apoyo de paquetes de aves de traspatio para pasar de 12 mil a 25 mil familias beneficiadas con un presupuesto de 15 millones de pesos. De este modo, la bolsa total de financiamiento para los sectores productivos en los próximos ocho meses será de 275 millones de pesos. También, en los próximos días, estará anunciando el programa estatal emergente de obra pública para reactivar y crear empleos. Muchas gracias. Hasta aquí con la información. Nos vemos más adelante en otro corte informativo.